Importante para la seguridad de los polinesios es la actividad, esa operación que se realizó contra la acuadrilla de Alfredo González, una acuadrilla civista dedicada a la enferma exterminada de minas y a la extorsión. Aquí se logró la muerte en combate de tres terroristas, la captura de dos de ellos, uno de ellos, el segundo a su vecino, alias Perro Viejo, y otro capturado, alias Casillo. Así como la recuperación hacia la huida civil nuevamente de una menor de edad, aproximadamente dirigente. General, entre estas operaciones, ¿esos hombres pertenecían a la estructura de seguridad de Alfonso Cano? Cuando estaba Alfonso Cano, en el Cañón de la Hermosa, esa estructura pertenecía a la seguridad de Alfonso Cano, así mismo otras estructuras de comando central. Ya una vez muerto Alfonso Cano, estas cuadrillas ahora se encuentran delinquiendo, se encuentran a órdenes de alias Marlos, que es el mundo cabecilla. Importante también el trabajo de la comunidad en brindar información a las tropas. Aquí tenemos que resaltar la información oportuna que recibimos de la población civil, que nos permitió en forma exacta la ubicación del grupo y el golpe que se dio en forma sorpresiva en las zonas de la mano. ¿El plan Mal Llamado, Renacer, está siendo trabajado acá en el departamento? El plan Renacer, que es el empleo de grupos pequeños para poderse infiltrar y militizar fácilmente desde la población civil. El empleo de minas, el empleo de francotiradores, el empleo de las pistolas, el empleo de los pizasuaves. General, invitemos a la población civil a seguir colaborando con las autoridades. Invito a la población civil a que sigan colaborando y a la fuerza pública para que sigamos neutralizando a estos terroristas y aquí mismo a estos partidos de la parte que se movilicen y vuelvan a la vida civil. Gracias.